bien bien esto es un nuevo vídeo chavales hoy os traigo el capítulo 8 vale si me veis que es diferente habitaciones cuarto de mis padres que no están y aprovecho y grabo aquí venga va y de hecho también nos bueno también tiene que salir el boss final que intenté bueno si lo lo reventé y él me reventó muchas veces pero bueno para ello partida para que se vea vale si veis esto ignorarlo porque esto los tengo jodidísimo y tengo que mirarme uno nuevo dicho continuar aventura vamos a ver qué nos atrae que ya lo tengo más mancha hola a ver foca foca focas no enfocas bueno bueno nos quedamos aquí para que nos pongo bien para que se vea bien de hecho que no se me mueva ok aquí que tengo que empujar todo esto no amigo vale y si es que no lo veo eh no lo veo ok qué pasa vamos Hostias No lo he visto, no lo he visto Vale Pero por qué me tocas, cara huevo Ven, ven, por aquí Pero bueno Me acaban de reventar A ver, a ver, espérate Es que No lo he asimilado Déjamelo asimilarlo No sé qué ha pasado A ver Pero la Esto Bueno Vale Y esto Pergamino Dice la leyenda que Michael Gelart Es que no sé pronunciarlo Schneider Noble Caballero y arquero De gran habilidad Fue encerrado Por los Por los Berhard En algún lugar del castillo Empleó su último aliento En jugar Venganza contra el castillo Y sus ocupantes Se dice que su espíritu Vendrá en ayuda De un verdadero guerrero Desgraciadamente No lo he visto Bueno Por así decirlo Será El padre ¿No? Un descendiente Y ahora que pienso Hostias Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Y para salir ahora ¿Cómo coño salvo? Ah, que Vale Ah, no llego ¿Cómo llego ahí? A ver, un momento Oh ¿Qué hay enemigos? ¿Por aquí es por donde he venido? ¿No? ¿Cómo? Que ahí arriba Está a tope Está a tope Pero entonces Necesito yo saber ¿Cómo? ¿Entonces tengo que ir por aquí? ¿O cómo voy? Porque aquí he caído Eso quiere decir Que tengo que ir De alguna forma Por esta parte No sé cómo Amigo Vale No ¿Ves? No ¿Cómo llego ahí? Espérate ¿Cómo llego ahí? No Espérate De alguna forma habrá Para llegar ahí Me cago en la hostia ¿Cómo cojones paso ahí? ¿Vengo a ser por aquí? Si no es que Haya saltado algo Amigo No Por aquí ¡Vamos! ¡Ve, ve, 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 ve! Vamos, vamos, vamos Uf, menos mal Vale Y aquí para usar Pero antes de ir ahí Hostias, vale, que aquí hay otro camino ¿Y esto dónde llega? Pero esto está bloqueadísimo Vale, vale, vale Y a ver ¿Y por aquí qué hay? No hay nada Ah, que no hay cositas por donde tengo que ir Es por el... bueno, por así decirlo Un ascensor A ver A ver, pone... Ah, no se enfoca, tío ¿Por qué no enfocas? ¿Prisión vertical o variedad? No, 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 hola ¿Cómo? A ver qué hay por aquí ¡Jo! Hola, compa ¿Qué tal, todo bien? Vale, todo bien Espera un momento, que se enfoque Porque no veo a que se enfoque Vale Ahora digo yo, coño Que ha habido cinema Pero no, a ver qué Ojo Tu objetivo se ha actualizado en el mapa No puedo estabucear Ojo Ojo Oso, quiero decir que por debajo tampoco ¿Por dónde cojones entonces? Ah, mira, hay una, mira, 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 mira Ya sé dónde Lo he visto, he visto Pero el problema es cómo llego ahí Ahí es el problema Tengo que bucear para abajo o algo Porque aquí no hay nada Qué raro Aquí Ay Ay Para arriba Para arriba Vale, 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 vale Vale, vale Guay, guay Guay Siguiente Más para adelante Vale Esto sea para subir más el nivel del agua Sí Exacto Espera que ahora se inunda todo Toca bucear Venga, para abajo Que no me vaya a ahogarme Porque, madre mía Me voy a venir Vamos para arriba Vamos para arriba Ok Mira aquí Aquí Para arriba Jo Pero por qué No Vale Y aquí 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 sí Vale Para arriba Ah Hostias Vale Esto será ir como Activando Esto tiene que ser por debajo Entonces Por aquí Alguna forma habrá Para llegar Pero no morir Vamos Vamos Confío en ti Un poco Ahí Vamos Vamos Hostias No lo había visto A ver Ahora va a seguir Va a seguir subiendo Un puto nivel del agua Mira hay algo ahí Ahí hay algo Vale Se ha abierto Ojo Se ha abierto Vale Vamos para arriba Vamos 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 Soy yo Ah no Es que digo Soy yo Que está subiendo el agua Aún más Pero no 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 Vale Vamos Vamos A ver que hay aquí A ver que dices Pergamino Moriré atrapado en esta celda Como antaño Hicieron los presos más despreciables Terminaré mi sufrimiento con un último acto de cobardía y venganza en el corazón Quitadme la vida antes de ver como las bestias separan la carne de mis huesos No les permitiré disfrutar con mi dolor Uff La ha pasado mal Esto la ha pasado mal Ojo Ah Vale pues nada Volverlo a hacer Me motivó Espérate Pero Ah vale 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 Coño Pensaba que me caía tío Perdón Eh Para bajar Como era tío Ah coño Nada vale Ah que Vale Va a ir subiendo más aún creo O No sé cómo Mira Este es en el que estamos Aquí es donde tengo que llegar Bien Pues Vamos a ir subiendo Sube 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 Vamos 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 Perfecto Vale Mira Aquí Vale Oh Vale Vale Perfecto Ojo eh Que crack Ojo que ha pasado ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah de la presión se habrá roto tú Adiós Joder Tu ojito se ha autorizado en el mapa Vale Muy bien Ok Cocina Cocina o ¿Qué pone ahí tío? Cocina Sí, sí Una sala Que se llama Cocina Perdón No me deja Bueno Vamos a ver Que hay Ya verás que es el boss Me ha puesto lo que quieras Ah bueno Aquí para usar No sé a dónde me lleva Eso no sé para qué lo tengo que usar Vale, pero Parate ¿Cómo? ¿Ditrás? Asma ¿Pero qué es este tío? Madre mía Hostia que me quieren cocinar ¿Qué cojones? Ay no se enfoca Vale 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 No, ven aquí Ven aquí Oh Eso ha dolido Pero me cago en su padre Espera aquí Ven aquí Cojón Ven aquí No sé lo que tienes Hay más Sé que hay más No hay más No pasa Me ha abierto la puerta Aquí hay algo Ojo Pero Vale Espérate Algo hay aquí Espérate Vale Espera No se me enfoca Vale Hay algo aquí No sé lo que es Pero hay algo aquí Bueno Yo creo que estoy subiendo directo Al Al punto Al objetivo 4 ¿Qué pone coño Bueno Más para adelante No me deja entrar ahí Vale Dejamos energía Eso quiere decir que hay algo chungo Se ha cerrado Tío ¿Por qué no se enfoca? ¿Qué cojones? Hostia Qué mal rollo ¿No? Mama Títeres ¿Qué coño es esto? Tío Baja Baja Ahí va Ahí va Recibido Vale Una trampilla Ojo ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué ha hecho? Ay Mierda Buah Nivel aumentador Se ha explicado una nueva técnica Vaya 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 Aún tu padre ¡Ven aquí! ¡Ama! ¿Qué cojones? Que ese no es el Que ha reventado O ha cambiado de forma o algo ¿Qué cojones? No entiendo nada ¿Quién fue que me ayudó a escapar? ¿Lo conoces? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? a por un toque sabía que no voy a hacerte nada dio apáñate las pensaba eso a ver cuevas cojones tío teatro que no me sale en el momento cuida y cohe tengo que salir eso quiere decir que a lo mejor por aquí no mejor es por otro lado no es por aquí por aquí tampoco tengo que inspeccionar la zona vale y ahora tengo que ir para aquí eso quiere decir que tengo muy bien energía y de hecho a ver volver al menú de control como aquí no era para mirar aquí nuevo vale mapa el objetivo pues esto es el fuego pues tenemos aquí las técnicas esta de verdad se vale a ver ojo se ha abierto esto bueno se ha abierto pero no se por aquí ostias porque hay tantos títeres venga hombre no ha dado quita coño vale se ha abierto no no está abierto a ver otro pergamino a ver estaban dispuestos al alrededor de la mesa con sus cuerpos de madera en posición de sugerían estar disfrutando de un gran banquete me acerqué a las banderas repletas de todo clase de manera manera manjares y extendí el brazo para alcanzar una brillante manzana no te extrañas su estu 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 textura pero no fue hasta que la la ventana cuando me di cuenta de su me levanté hasta la me di cuenta de su vale todo era una mera treta idea para llamar mi atención para allá era demasiado tarde uuuu uuuu pobret vale no espera me cago en tu padre ¿qué conoces? salta me cago en la hostia ojo no he ido por aquí aún no vale eso quiere ir ¡ay no! no quiere decir que es por aquí vale perfecto macabra no he entrado no entiendo no he entrado vale vale bien hemos salido ¿eh? quiero creo ya no sé ni hablar ¿hola? ¿por qué no se enfoca? ahí la vida estoy fatal hostias ¿qué coño es eso? ¡ah! ¿qué me ha dado? ¿qué coño eres? hostia ¿tú? ¿cómo? cosas para usar cambias hostia no 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 como uh No me sirve para nada Tus gritos Estoy a uno de vida, tú Espérate Como me toque en la palma Voy a dejármelo activado Como me toque en la palma Fijo, ¿eh? Salido de baile Ojo Ojo, mira, vida Oh Qué bien Vale Perfecto Ojo Nombre lobo, tú Ahí va Que eso no se ve Pero cuántos lobos hay Ah Me pilla ¿Qué he hecho ahí? ¿Quieres dejar? Gilipollas Dos, ¿eh? Me han costado de reventarlos Hay otro Hay dos Hay dos Bueno, dos Espérate Que se me complican las cosas Venga Venga Pongo modo tryhard Venga Pero dejad descubriros Perros Siguiente ¿Quién quiere? Mierda No llego ahí No, no No llego A ver qué pasa Patio Bueno Qué guapo A ver qué pasa Biblioteca Ahora estamos en la biblioteca Vamos a ver Qué cojones ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Qué es eso? No se enfoca bien ¿Por qué no enfoca? Me cago en la hostia Más energía Algo chungo Algo chungo ahí A ver Eh, ¿o qué es para usar? ¿Para qué es? Ojo Vamos Vamos ¿Qué cojones? ¿Tengo que romper el libro? Espera 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Tío? ¿Qué ha pasado ahí? No entiendo Ali, vale Ya lo entiendo Tú, cabrón Ven para aquí Ven para aquí Voy a enseñar ¿Quién se saca? Me cago en tu padre Ah ¡Viene por mí! No me lo creo Es que es difícil Es difícil ¿Sí? ¿No? ¿Sí?